El libro del profeta Jeremías Si acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro! ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro! Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro! Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro! Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. ¡Oh Dios, crea en mí un corazón puro! El Santo Evangelio según San Mateo. Llegando Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué hay de vosotros? Díseles él. ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó. Eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo. Bienaventurado eres, Simón, Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces, Jesús empezó a manifestarse a sus discípulos. Que él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y también de los escribas. Que debía ser matado. Y al tercer día, resucitar a la vida. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reconvenirle. No quiera Dios. Le dijo. De ningún modo te sucederá. Jesús volviéndose, dijo a Pedro. ¡Atrás de mí, Satanás! Escándalo eres para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. ¡Atrás de mí! ¡Atrás de mí!